Muy buenas, buenas noches, afición azul, bienvenidos a este, su programa, emelexista.com Gracias por conectarse a nuestra transmisión Bueno, ha terminado el partido entre Emelec y Delfín en el Estadio Jokai de Manta Y queremos también interactuar con todos ustedes, ¿no? Nuestra afición eléctrica, nos encanta leer sus comentarios, queremos saber sus valiosos comentarios ¿Qué les pareció el partido? ¿En dónde lo vieron? ¿Desde qué ciudad se conectan? Mi nombre es Humberto Ramírez, le damos la bienvenida a esta transmisión Vamos a comentar algunas cosas, ¿no? Emelec no tuvo a su dupla Romario Burbano, la mejor de inicio de año No tuvo el juego de José Francisco Ceballos, a quien se le exige que participe y demás Porque tiene calidad Tuvo malos rendimientos individuales Y si generó una jugada colectiva por tiempo, fue mucho Al final son muchos niveles individuales bajos en Emelec Le guisamón, lo más seguro atrás Los rescatables fueron Jackson y Sebastián Rodríguez El primero firme en marca y siempre proyectándose al ataque para ganar Y el segundo, el que puede hacer un cambio de frente o un pase filtrado ¿De qué forma iba a llegar al arco rival y con profundidad con tantos niveles individuales bajos? Hoy sorprendió Romario Caicedo, que usualmente es uno de los puntos más altos en nuestro equipo Incluso él estuvo mal el día de hoy No desbordó ni una sola vez No se pudo asociar en pared con Robert Burbano, como en ocasiones anteriores Y eso terminó costando el Emelec La verdad, muy mal Emelec ¿Y cómo iba a llegar de esa manera? Mira, Barceló pierde mucho contra la marca de los zagueros rivales ¿Debe jugar la Tuca o ambos? Burbano tuvo más intenciones que certezas Tuvo un par para anotar y no marcó Recordemos a un Burbano diferente cuando vistió el año pasado la camiseta de Delfín Ahora su retorno a casa no ha sido todavía su mejor versión Sabemos que es un jugador que puede dar mucho más Pero por el momento nos queda debiendo En general, no solo Burbano Todos los 11 jugadores el día de hoy Pues estaban carentes de ideas Cayeron en el... O sea, a pesar de haber tenido la pelota A pesar de haber tenido mayor posesión Incluso en momentos del partido 70% contra 30% contra Delfín Aún así, no supieron administrar No sirvió de nada tener más la pelota Porque ese 30% que tuvo la pelota Delfín Ya ellos tenían clarito qué hacer con la pelota Aparte, bueno, también Mañas y trucos que son normales en el fútbol Que lo hacen aquí, que lo hacen en cualquier parte Como Carlos Garcés de echarse al piso De buscar la falta Es una manera de quemar tiempo Es una manera de enfriar al rival Y eso es fútbol también Hay que estar preparado para todo Hay que tener la cabeza fría Para darse cuenta Cuando tu rival te quiere hacer caer En la telaraña del juego Que quiere que se lleve a cabo Y que le conviene Lamentablemente Nuestros jugadores el día de hoy Estuvieron carentes de la lucidez Para poderse dar cuenta Que estaban cayendo en el juego del rival Aquí no hay excusas Estaban jugando en el llano Precisamente el nuevo sistema Buscó que los partidos El calendario sea agendado De una manera en la que por el momento Se evita en distancias muy largas Sobre todo entre Guayaquil y Quito Normalmente a Melén le hubiera tocado Jugar contra Católica esta fecha Pero como Manta está más cerca Pues se lo cambió Por el partido con Delfín ¿Qué les puedo decir? Creo que la desazón La decepción Que sentimos en este momento Los azules en general Ha sido un largo periodo En donde sabemos que existe Una pandemia que nos ha afectado a todos Pero es responsabilidad de cada profesional Mantener el ritmo también Desde su familia Y ahora que han habido entrenamientos Y en donde unos equipos ecuatorianos Han mostrado mejor acoplamiento que otros Muchos errores y reiterados En Vega y Dixon Leandro Vega y Dixon Arroyo Pues creo que está clarísimo Que en el primer gol Hay un desentendimiento entre los dos En el segundo gol También una falta de reacción Pensaron que el árbitro había pitado Una jugada No hubo la oportuna intervención Y pues ahí llegó el segundo gol De Delfín Cabezas pasó desapercibido Ceballos estuvo igual que los amistosos Poco participativos Cuando se necesitaba que él Le dé claridad en el medio campo Las declaraciones de Ismael Rescalvo Fueron El enfoque era llegar bien al primer partido Vi al equipo con estabilidad Equilibrio Sometimiento y dominio Faltó ser más contundentes y eficaces El fútbol se gana con goles El miércoles tenemos un partido en casa Y hay que sumar tres puntos Bueno Se refiere en la rueda de prensa El entrenador español A que Melec El día miércoles Enfrentará En calidad de local A Muchuk Runa De Ambato Y bueno Esperemos Esperemos ver Otro nivel futbolístico Porque Ya el domingo Tenemos un clásico El astillero Y pues que Tenemos que admitirlo Este nivel futbolístico Está preocupante Por decir menos ¿No? Vamos a leer algunos de los saludos De nuestros hermanos azules Que ya están enviando Sus mensajes Gracias Gracias a toda la gente A ver Tenemos 100 conectados En este momento Gracias Gracias por la sintonía Este es su programa Mlexista Punto com Vamos a leer José Antonio Poveda Está conectado Ricardo BDP Dice ¿Qué le pasa al bombillo? Mucho dominio Pocas llegadas Lorena BDP Nos manda saludos John Rengifo Dice Vergüenza Con esa plantilla Es para pasearse En cualquier cancha Ya veo a Barcelona Ganándonos el clásico Bueno No seamos pesimistas ¿No? El fútbol es El fútbol es En la cancha 11 contra 11 Vamos a ver qué pasa Esperemos que el miércoles Haya pues Que en este momento Hay una buena charla En la interna Que conversen Y pulan Las cosas que hay que mejorar Y veamos otra cara El día Domingo El miércoles primero Un partido a la vez Esperemos que el equipo Vaya alzando el nivel Edison Paul García Dice Vergüenza Pésimo juego No había un delantero 9 Arroyo sigue cometiendo errores Yair Vidal Dice Cambios ahora o nunca Jordi Hidalgo Nos dice Facundo Barcelon Ni un brillo Yair Vidal Dice Dixon no debe estar Ni en la banca Andy May CS Dice Necesitamos un Jackson En cada puesto Si la verdad Jackson Rodríguez Este chico joven Que está en el puesto Que perteneció Por algunos años A Oscar Bagui Fue el más destacado Le puso bastantes ganas Lamentablemente No bastó Para contagiar A todos sus compañeros Pésimo partido Nos dice Nicole Montenegro Mi novia Mi vida Te amo Gracias por tu comentario Leonela AC Nos dice ¿Cuánto quedaron? Bueno Melec cayó derrotado 2 a 0 Delfín El actual campeón Ganó por 2 a 0 Armando Cova Mora Dice La peor defensa Tuvieron la pelota Pero no supieron Qué hacer con ella Dan Pena ¿Quién le dijo a cabeza Qué futbolista? Qué malo No hace nunca nada No, tampoco así Amigo Bueno, está bien Vamos a respetar Todos los comentarios Estamos enojados Pero bueno Tampoco la carguemos Así con los jugadores Creo que es un pésimo partido No nos gustó su nivel Pero les exigimos Porque sabemos Que pueden dar más Julio Amadeo Rivadeneira Pimentel Nos dice El equipo no juega nada 70% de posesión del balón Gracias, gracias por ese dato Corroboramos lo que estábamos diciendo Que el equipo A pesar de haber tenido 70% del balón No logró concretar Las jugadas Leonela también Nos pregunta Cuánto quedaron 2 a 0 Ganó Delfín José Germán Carriel Maldonado Desde Cuenca Melecista de corazón Un abrazo grande Para toda la gente En Cuenca Atenas del Ecuador Gracias por Sintonizar su programa Melecista.com Bueno Andy May También criticando Un poquito El rendimiento De Cabezas Dice que Cabezas estuvo Nada más corriendo Y nada más Kevin Sedeño Bueno También critica Dixon Arroyo Y también Dice que A Romario Caicedo Lo debieron sacar Del partido Porque no Mostró el Delfín No mostró El nivel Ante Delfín Como en Los primeros partidos De este 2020 Donde Romario Caicedo Era el jugador Que más le ayudaba Y también le reconoce Al campeón ecuatoriano Dice que Delfín Jugó con ganas Y eso fue lo más notorio Sí bueno Si hay hinchas de Delfín También que estén viendo De la transmisión Bueno Los felicitamos La verdad que Su equipo Es un justo ganador Hubo un A pesar de que Melec Tuvo la pelota Hubo un solo equipo En la cancha Porque Delfín Siempre estuvo mentalizado Lo supo esperar Melec Excelente trabajo El del profesor Carlos Isquia Que lo tenía bien anulado A Melec Lo tenía estudiado Para evitar Las sociedades Sobre todo En la media cancha Inmediatamente Que un jugador De Melec Ya le caían Tres de Delfín A quitarle la pelota Y bueno Y eso Creo yo Que también es mérito Del técnico Que supo encontrar La fórmula ¿Verdad? Dice Patricio Yaen Tranquilo Don Humberto Respire Y relájese Comparto su opinión Los Rodríguez Fueron lo mejor Hay fechas y partidos Por jugar Siquiera Tres o cuatro fechas Vamos a sufrir Para llegar a un nivel Que quiera el técnico Rescalvo No, no me tranquilizo Estoy enojado Pero muchas gracias Por tu comentario Patricio Pues Soy azul de corazón En este momento Pues como hincha Estaba esperando Bastante este partido Con ilusión Para verlo Con la familia Para disfrutar Una alegría Y yo tengo claro Ojo No soy irreal Tampoco creo que Melec Estaba jugando Contra una caricatura Un espataparo Yo sé que Delfín Es el actual campeón Y yo lo tenía Como claro Favorito Al equipo Manavita Por el nivel Que ha demostrado Por su sostenido Crecimiento Y bueno Melec En sus partidos Amistosos Me había dejado Algunas preocupaciones Pero ya viendo El desarrollo Del partido Ya una cosa Es lo que uno En la mente Se imagina De cómo va a ser En la cancha Un enfrentamiento Entre dos plantillas Pero ya viendo El desarrollo Me parecía Me parecía Sorprendente Ver Cómo Melec Ya teniendo La pelota Hasta tres cuartos De cancha Se le acababan Las ideas No hubieron Jugadas claras Por favor Que alguien me recuerde Una jugada clara En la que se haya visto Que con toque Haya podido Melec Pues vencer A la defensa Férrea Del Delfín Que estuvo impecable Estuvo 10 sobre 10 Y bueno En el segundo tiempo Se intentó Con algunas variantes Ingresó Joao Rojas Ingresó La Tuca Y no sirvió Para marcar La diferencia Lamentablemente Ya estamos conectados A 121 personas Bienvenidos Bienvenidos A la transmisión Únanse Comenten Con respeto Por favor Buen respeto Estamos enojados ¿Verdad? Estamos enojados Pero dentro de ese enojo Traten de enfocar Las mejores palabras Repórtense Desde qué ciudad Están viendo Esta transmisión Yo les mando Un saludo A nuestro amigo Bayron Cabrera En Nueva York Que está vendiendo Un yogur Con pan de yuca Delicioso Tienen que seguirlos En Instagram Se llama Equa Yogurt Y la verdad Que está buenísimo Hasta para pasar el coraje Todos esos azules En Nueva York Toda la gente ecuatoriana Que quiera comerse Un rico yogur Con pan de yuca Ya saben Sigan en Instagram A Equa Yogurt Vamos en este momento A revisar Algunos de los Otros comentarios Adrián Omar Gámez Santos Nos dice Cabezas Bajo nivel Germán Quiñones Nos manda saludos Y nos dice Buenas noches ¿Quién más? Nuestro amigo Alejandro Ochoa Bueno No está de acuerdo Con el partido De Dixon Cintia García Qué vergüenza Para el equipo José Antonio Poveda Fuerza Para el próximo partido El miércoles Jugamos contra Mushuk Runa En el estadio Capoe Otras de las declaraciones De Imael Rescalvo Al final Del partido En la rueda de prensa Dice Hemos generado opciones Muy claras Y no hicimos el gol Sin comentarios Señores Imael Rescalvo Sabíamos que eran Tres puntos Muy importantes El equipo Hizo méritos Los méritos Evidentemente No suman puntos El plan de juego Se llevó a cabo En su totalidad Al final Al generar Tantas opciones De gol Y no concretarlas Queda seguir trabajando Y corrigiendo Bueno Respetamos ¿No? Muy mal partido De Melek Altamente preocupante La actuación De esta tarde y noche La verdad Que está para el olvido Delfín aprovecha el error Pone el 1 a 0 A los 5 minutos 5 con 50 Casi a los 6 Y con eso Mandó todo el equipo Atrás Y de ahí Le mandó el 2 a 0 A Melek En un Melek Cuando ya estaba jugado Cuando ya estaba cansado Ya que el equipo Había sustituido A Jackson Rodríguez Que para mí Era el jugador Que más estaba sudándola En la cancha Y que en eso Creo que vamos a estar De acuerdo La mayoría La verdad Que La verdad Que fue ¿Qué les puedo decir? La verdad Por lo menos Sorprendente Que haya Estado De esta manera Que este jugador Que justamente Era el que más La estaba sudando Haya salido Del terreno de juego Bueno Gracias a toda la gente Que se está Bueno Walter Ceballos También ya se está Conectando Vamos a leer Sus mensajes Dentro de unos momentos Vamos a leer Los mensajes Porque este programa Es para ustedes Este programa Es de los Melexistas Y ustedes Tienen que enviar Su comentario Nicole Montenegro Dice Falta un líder En el equipo Dani Bravo Pobre cabezas Que se dedique Otra cosa Bueno ya Andrés Ceballos Tienes que despertar Bombillo Andy Meiss Dice No es por la pandemia Este equipo Solo fue Explosión azul Y el partido Contra Blooming Y nada más Andrés Sierra Dice No lo vi al bombillo Con entusiasmo Si de acuerdo Andrés Como estás Enojado Me dice Estoy enojado Yo la verdad Patricio Ya en cinco meses No llega a su nivel Entiendo la situación Siempre te voy a apoyar Tranquila Y meditación Nada más Bueno A meditar A meditar Sobre todos los jugadores Sobre esa presentación Del día de hoy De hoy Dice Andrián Omar Gámez Santos Entró tarde La Tuca y Rojas Para la próxima Tiene que ser titular Bueno sí Quizás deberían Habían entrado Desde el inicio Del segundo tiempo Edu Gallardo La verdad es que Los jugadores Son unos pechos fríos El técnico Sigue probando Estilo de juego No hace bien Los cambios Cuando debe hacerlos Estoy decepcionado De ver el juego De Mele Que es paupérrimo Si seguimos así Nos va a ir mal Bueno Diego Camacho Dice Juego muy predecible Ojalá mejoren Totalmente de acuerdo Diego Ahí le acertaste Juego predecible Ya estaba Estudiado Melec Y los jugadores Dale y dale Hacer lo mismo La misma jugada Y ya se conocían El libreto De memoria Los rivales De Delfín Dani Bravo También Lamentando El partido De cabezas Que para nada Nos agradó Su nivel Juan Carlos Veloz Sánchez Dice Desde el año Anterior Con rescalo Una cal Y una de arena El karma Lo acecha Desde Santo Domingo Dice Bueno Juan Suárez Excelente plantilla Y no juega Técnico Out Jorge Junior Loyola Ordóñez Vamos Melec Del alma Coñeque Tereque Que debemos mejorar Pero son seres humanos Que debemos entender El proceso Y la para Por la pandemia Bueno Le cuento Por si acaso Que la para Ha sido para todos Y aún así Delfín Ya no estaría Estudiaditos Como así es que nosotros No teníamos estudiado También a Delfín Donde están sus debilidades Por favor Melec Tiene una plantilla Costosa Que no es para Hacer este tipo De presentaciones Cuando menos Al último Ya créanme Que al último Me conformaba Aunque sea Con que hagan El gol del honor Y ni así Señores Por Dios Y empezaron Con la quemadera De tiempo Delfín empezó A meter jugadores Empezaron a tirar Al piso Al lanzar la pelota Bueno es normal Con un equipo Va ganando Y Emelén Le facilitó Las cosas También A Delfín Que estuvo Impecable Kevin Sedeño Dice Yo considero Que Emelén Que está recién Empezando Hay que ver El próximo partido Porque lo que Si es seguro Que si Emelén No está apto Vamos a perder Por mucho Bueno Vamos a ver El miércoles Nos toca Con Mushuk Runa Y luego de eso Nos toca Contra Barcelona El domingo Jorge Junior Loyola Ordóñez Saludos Desde New York Excelente programa Muchísimas gracias Un abrazo grande A toda la gente En New York A toda la gente En el área triestatal A toda la gente En Estados Unidos A todos los azules De corazón Que a la distancia Pues estamos unidos Aquí En su programa Emelxista Fernando Romero Santos Dice Jugó bien Solo faltó el gol Apoyo total al equipo Bajo rendimiento Solo de Dixon Bueno Fernando Este programa Es democrático No nos queda Nada más que respetar Tu opinión No estoy de acuerdo Con ella Pero Gracias por comentar En nuestro programa Adrián Omar Gámez Santos Entró tarde La Tuca Y Rojas Para próxima Bueno Leonardo Alarcón Que partido Para más desagradable De parte de Melec Tenían todo Para ganar ese partido Pero le faltaron Decisión Y ganas Vladimir Andrés Dice No debe seguir Experimentando Ortiz Rodríguez Vega Leguizamón Caicedo Ceballos Rodríguez Burbano Zapata Rojas Barceló Es tan difícil Para el señor Rescalvo Poner esa alineación Bueno Gracias por la sugerencia De esta alineación Juan Suárez Dice Un jugador profesional No puede fallar Lo que falló Barceló Aquí Dice Edu Gallardo Dice Tantos videos Que suben En las redes De entrenamientos Pero en los partidos Bueno No le gustó El rendimiento Y no nos gustó Ninguno De los azules No sé si Creo De los 80 comentarios Que he leído Solamente un amigo Ha comentado Que le gustó El nivel futbolístico Ay Dios mío Carlos León También nos manda saludos Juan Carlos Veloz Dice Siempre apoyándome Lastimosamente Desde el año anterior Con rescalvo Bueno Ya Eso fue un comentario Anterior Yo de NEM Busco a Quinteros Pero ya Lo dice Juan Suárez Vamos a ver Sería una excelente opción Pero no Por ahora hay que apoyar A rescalvo Que tiene que hacer Correcciones Yo creo que él es un buen técnico Lo que tienes que saber Aprovechar mejor Esta plantilla Andy May También dice Y si volviera a Quinteros Con ese juego Que tanto nos gustó Jugando al toque Y fútbol rápido Bueno Javi Gandhi Dice Que vergüenza Sinceramente No juegan a nada Solo faltó que metan El titular Al tal Pernía Bueno Sin comentarios Señores La verdad Es que Bueno La verdad Es que El nivel Dejó mucho Que desear Pues aquí Nos podríamos quedar Hablando por horas Sobre todo Cuando se trata El bombillo La verdad Es que Podemos Podemos Hablar de largo Vamos a revisar Un poquito La alineación Con la que jugó El club Es por Emelec ¿No? Cómo saltó a la cancha Cual fue el once Titular En el arco Pedro Ortiz Los jugadores En la cancha Romario Caicedo Aníbal Leguizamón Leandro Vega Jackson Rodríguez Dixon Arroyo Sebastián Rodríguez José Francisco Ceballos Robert Borbano Brian Cabezas Y Facundo Barceló Esa fue la alineación Titular Con la que saltó A la cancha Escriban ustedes Qué jugador Fue el de mejor nivel Y cuál fue el de peor nivel Nos gusta Leer sus comentarios Este programa Está dedicado A todos ustedes Nos Nos deja Un sabor amargo Esta derrota Ningún MLCista Le gusta perder Ni al Pares Bonones Ya sabemos Que ya mismo juega Ya mismo pelea También el Chito Vera Vamos a estar pendientes Cómo le va al ecuatoriano Que es MLCista También el Chito Manaba de MLCista Y le deseamos La mejor de las suertes Pero bueno Teníamos que desahogar Ese coraje De ese partido El día de hoy Que no nos agradó Para nada Vamos a leer Un par de saludos más Señores MLC es un equipo grande Jugador que no siente La camiseta Debe despedirse Cuidado Vayan a decir Que los jugadores No quieren al entrenador Simplemente Jugadores que no quieren Jugar A la reserva Hasta que se acabe El torneo Y cumpla su contrato Y afuera Bueno Interesante propuesta La de Osvaldo Germán Samaniego Cabrera Santifé Reyes Dice No me gustó El juego del bombillo Espero que Este partido Y las opiniones De nosotros Los hinchas Lleguen A ellos Si quieres ganar Un partido El juego es Hacia adelante No para atrás Solo espero Que no digan Después Que es la paralización El profesional Sabe cómo jugar Pero siempre estaré Apoyando a mi Melec del alma Estoy de acuerdo Santifé Reyes Hubieron momentos En los que tenían Que acorralar Al rival Y cogían Y retrocedían La pelota Para el arquero Por Dios Que desesperación Como tú dices El fútbol es para adelante Hay que atacar Hay que buscar Si se estaba defendiendo Con todos los jugadores Hasta que quede un hueco Hasta que cometa un error Había que seguirle dando Ángel Gore Bueno Él no está de acuerdo Con el nivel de Rojas Andy Nos dice De mejor nivel Sin duda Los Rodríguez Y los peores Sin duda Don y Cabezas Bueno Del lagato Edison Ávila Dice Dixon No es de su agrado Bueno Creo que Sin comentarios Sin comentarios Porque la verdad Es que Hubieron puntos Muy bajos En sí En general De los 11 jugadores Rescatable Lo de Jackson Rodríguez Y de ahí Los demás Dejan mucho Que desear Y la verdad Y la verdad Que hubieron También puntos Que estaban Por debajo De lo que De lo que Debería Un jugador Que viste El uniforme De clubes Por ML Mostrar dentro De un terreno En juego Henry Arroyo Y se fuera Y se fuera Y se fuera Rescalvo Le quedó Grande Mele Bueno No Tampoco así Pero bueno Respetable su opinión Kevin Cedeño Para mí El de mejor El de mejor nivel Fue Burbano Porque aunque tuvo errores Por lo menos Mantenía el balón Y si tocaba el balón Que en realidad Rescató a Pedro Ortiz Porque si se lo vio Centrado Aunque la defensa No apoyó Goyo Moreno Nos envía Unos emojis De enojo Que bueno Los emojis De enojo Los tiene aquí Con mi cara Que yo también Estoy enojado Con este Resultado Que para nada Nos da Satisfacción ¿No? Edgar Euclides Andrade Astudillo Dice Hay que esperar Unos cuantos años Más Dice Es suicida Jugar al ataque Con mixtos lentos Como Ceballos Y Rodríguez Centrales Lentísimos Como Vega Y Leguizamón Dixon Debe irse La alineación Era más Para esperar Y contragolpear El DT Se comió El partido Creo que estamos De acuerdo Excelente comentario De nuestro amigo Edgar Euclides Andrade La verdad Que MLE jugó A esperar Y a pesar De haber tenido La pelota No supo Qué hacer Con ella Henry Arroyo Dice Necesitamos Un mejor técnico Porque MLE Nos genera Jugadas claras De gol Muy impreciso En los pases En las marcas Fatales Y definitivamente Rescalvo Ya mucho tiempo Y no encuentra El once ideal Ni el nivel Futbolístico David Bustamante Dice Esto es fútbol Señores Apoyar al bombillo Al cien por ciento Acá no gana El mejor Gana el que hace Los goles Dale bombillo Carajo Hasta el final Gracias Gabriela Vanessa Co Dice El técnico Tenía que cambiar A cabezas John Maldonado Hasta cuándo Dixon Por favor Carlos H. Jaramillo Saludos desde Miami Un abrazo Un abrazo para Walter Ceballo Dice El asesor de fútbol Que tiene Neme O no sabe de fútbol O alguien gana dinero Para traer jugadores Que son de poca calidad Y sobrepagados Tú sabes que soy apoyador Pero el técnico Siempre sale con una disculpa Gracias Walter Sí La verdad es que Nos ha sorprendido El bajo nivel Mostrado el día de hoy Y creemos que Ese no debería ser El de un equipo Con el presupuesto Que tiene Melek No solo hablemos No solo hablemos De la historia De la importancia Estamos hablando Hablemos netamente Como un negocio De cuánto ha invertido Cada uno No es para mostrar Ese nivel Solo en la última jugada Del partido Melek pudo asociarse Con la dupla Burbano y Ceballos Y Burbano Definió alto Los mejores Y quienes acercaron A Melek al empate Fueron Sebastián Y Jackson Los Rodríguez El primero con juego Y buenos pases Y el segundo Buscando desbordar siempre Dice Nuestra amiga Annie AG Dice La tuca mil veces Más que Barceló Se merece la titularidad Damián Andrés Bobadilla Pésimo partido La pandemia No es excusa Bueno Estamos de acuerdo Tomás Junior Dice No le agradó El nivel De Romario Caicedo Bueno amigos La verdad es que Les agradecemos Sus comentarios No vamos a hacer Más largo La transmisión De hoy Nuestro programa Emel Exista Lo hemos destinado Para informar Para abrir El panel Este video Va a quedar colgado En nuestro muro De Facebook Emel Exista Y también En nuestra página De YouTube En la parte inferior De sus monitores Pueden observar Nuestras redes sociales Los invitamos cordialmente A visitar Nuestro sitio web www.emelexista.com En donde en este momento Me voy a sentar A redactar un editorial En donde les agradezco Muchísimas de sus opiniones Yo aquí traté De tener algunos puntos Altos anotados Pero eso es lo bonito ¿No? Que estemos unidos Los azules Que el internet Nos permite estar cerca No podemos estar En el estadio Abrazándonos Ni acudiendo Con nuestros panas Con nuestros amigos Familia Pero a través De internet A través De este espacio Algunos de sus comentarios Van a ser muy valiosos Y los voy a incluir También en el artículo Que vamos a publicar En www.emelexista.com Nuestro sitio web Con esto Me despido Hasta una próxima oportunidad Les reitero La invitación A la gente En Nueva York A que pues Prueben este delicioso EQUAYOGUR Así lo encuentran En Instagram Arroba EQUAYOGUR En Instagram Y van a degustar Delicioso Yogur Con pan de yuca Con esto Nos despedimos Un abrazo grande Nos vemos Chau chau ML campeón